Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien y aquí tengo como relleno de pantalla estos dos libros que estamos preparando las reseñas en el canal y te digo, una serie de vídeos de la serie nueva sobre Cristología con Samuel Pérez Millos que se viene con todo tremendo ese contenido que les voy a presentar que va a ser muy edificante y va a ser muy esclarecedor de las verdades escriturales. Bueno, vengo aquí en este vídeo hoy a decirles que a partir de esta semana soy tu distribuidor oficial, tu vendedor oficial de materiales cristianos en Colombia, en México, en Estados Unidos y en España. Recuerden que aquellos que se comunicaban conmigo y que me pedían un material, teníamos que ver si había disponibilidad en los depósitos de Argentina y recién ahí ver si los teníamos para hacer el envío por DHL. ¿Por qué? Porque, bueno, teníamos que ver la posibilidad de hacer envíos internacionales y aunque sigue vigente esa opción, a partir de esta semana hice convenios con diferentes, bueno, allí distribuidores de Colombia, de Estados Unidos, de España y de México para poder directamente yo atenderles a los colombianos, a los mexicanos, a los estadounidenses o los que se encuentran allí en Estados Unidos y a los que estén en España para poder que me puedan contactar a mí, ver la posibilidad de conseguirles un buen precio en el material que están buscando y enviárselos directamente desde el país donde ustedes viven. Por lo tanto, el costo del envío va a ser un costo de envío local y eso es muy bueno, o sea que, si estás en Colombia y quieres conseguir algún material que viste en el canal me escribes al WhatsApp que está aquí abajo desde que comencé el video a propósito y me dices, Rodo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Y yo te voy a atender y te voy a decir, hola, soy Rodo, aquí estaré para servirte con responsabilidad que es mi texto de bienvenida para todos y que lo escribo yo. Bueno, allí, a veces cuando me dicen, Rodo, ¿sos vos? Le mando un audio para decirte, hola, soy Rodo Gianotti de vida plena para que sepas que soy yo que te estoy atendiendo aquí así que dime cuál es tu consulta y estaré para servirte con responsabilidad. Y allí te atiendo yo personalmente, ¿eh? Por supuesto que si hay muchos mensajes me tienen que esperar un poquito, pero aquí estoy para servirles. Entonces, te comunicaste de Colombia y me decís, Rodo, quiero esta Biblia. Listo, yo averiguo en los depósitos de Colombia vemos si está disponible, nos haces el pago de tu pedido, nos pasas los datos para el envío y nosotros te estamos despachando, no desde Argentina ya, sino desde Colombia, tu pedido para que llegue a tu domicilio, ¿eh? Y así mismo también si estás en México, en cualquier parte de México, ¿eh? Comunicate conmigo y querés cualquier tipo de material, yo te averiguo si lo podemos conseguir en tu país. Yo mismo gestiono el cobra de tu pedido, te tomo los datos del envío y te los estoy despachando por correo mexicano a tu domicilio, llegando en tiempo y forma de manera responsable. Y si estás en Estados Unidos, lo mismo, sea todo Estados Unidos o la isla de Puerto Rico, comunicate conmigo, ¿eh? Soy tu vendedor de confianza a partir de esta semana, ¿eh? Como si fuera un vendedor local. Entonces, Rodo, quiero conseguir esta Biblia. Bueno, vamos a tratar de conseguírtela. Hacemos las averiguaciones y si te la conseguimos, listo, nos haces el pago de la Biblia, luego te tomamos los datos del envío y te la despachamos en envío local dentro de todo Estados Unidos o en Puerto Rico también, llegando a través del avión. Tarda un poquito más y sale un poquito más, pero llegando en tiempo y forma de manera responsable. Y también, si estás en España, bueno, muy bien, también comunicate conmigo. Soy tu vendedor de confianza, ¿eh? Para que puedas tener el material que quieras al mejor precio posible y sepan que en cada compra que estén haciendo directamente conmigo van a estar bendiciendo a mi familia y al trabajo en el canal. Y eso es algo que a mí me pone muy contento porque son puertas que Dios va abriendo para poder seguir mejorando, ¿eh? Avanzando, no estancarnos, no retroceder, sino seguir adelante en esto que es la difusión de materiales cristianos y ahora, en estos países que nombré, también la distribución de materiales cristianos. Esto va creciendo despacito, con humildad y con actitud servicial de mi parte, ¿eh? Así que vamos para adelante. Y si estás en España también, como les dije, comunicate conmigo. Vamos a ver qué material querés, nos haces el pago y luego de hacer el pago te tomamos los datos del envío y te despachamos tu pedido para que llegue en tiempo y forma de manera responsable. Así que ya saben, ¿quién soy? Soy rodo de vida plena, sí, pero a partir de ahora, para estos países y vamos a ver quién se acopla a los demás países y a ver qué puertas va abriendo Dios, bueno, seré tu distribuidor, tu vendedor de confianza, ¿eh? A partir de esta semana. Así que sepan que voy a estar aquí para servirles con responsabilidad y este video está pautado para comunicarles esto y yo con un corazón muy agradecido. Agradecido a Dios, agradecidos por tanto a ustedes que ya llegamos y pasamos los 48 mil suscriptores y sigue avanzando porque esto no frena, ¿eh? Ya pronto les voy a dar videos de materiales de estos, de los libros de teología, de cristología y bibliología de lo que es justamente los libros de Samuel Pérez Millos, pero no se pierdan todo lo que viene en el canal sobre otros materiales más, materiales de Editorial Holman, de Tyndall, de Editorial Vida, muchísimos que van a estar allí junto con otros de Clie, como les mencioné, para edificarnos y para poder conocer más materiales que son muy recomendables y si hay algo que me gusta es hacerlos felices, viendo que están edificados con materiales que recomendamos en el canal. Así que hasta aquí todos los minutos que estuve utilizando para comunicarles eso. Recuerden el número que está figurando en pantalla. Y Rodo, ¿pero qué? ¿Hay otros medios? Sí, sí, están también los links de compra en Amazon, están el cupón de descuento en los sitios donde está el cupón de descuento, pero bueno, yo si estás en México y estás en Colombia, estás en Estados Unidos o en España, llámame a mí, llámame. Yo voy a estar para atenderte con responsabilidad de manera personalizada. ¿Qué mejor que eso? Espero que no me sature, pero bueno, ya veremos qué hacemos si de repente esto, bueno, se hace más grande y me supera a mí mismo. Pero vamos a intentar hacerlo y en la providencia de Dios así será y sus testimonios serán aquellos que avalen mi responsabilidad y mi permanencia en un servicio justamente responsable en la distribución de materiales cristianos en los países donde ustedes viven. Atención, Colombia, España, México y Estados Unidos y Puerto Rico. Sigamos adelante, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Cati. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejarnos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscribite al canal y activá la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.